Este nivel vamos a sudar de loco ¡Qué tensión, loco! ¡Noooo! ¡Chigüey, no! ¡Me cago en la puta! ¡No! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡Eso es jodido, tío! ¡No! ¡Eso es jodido, loco! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Auxilio! ¡Puta madre, tío! ¡No! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Pero por qué no puedo con eso, tío? ¡Me cago en mi estampa! ¿Pero por qué me caigo ahí, loco? ¡Si te estoy pegando la cabeza, máquina! ¡Te estoy reventando la cabeza, tortuga! ¡Me cago en mi vida, hermano! ¡Oh, shit! ¡No, loco! ¡Me cago en mi... ¡No puedes ser loco! ¡Mi puta madre! ¡Con lo bien que iba todo! ¡Todo viento en popa! ¡Me cago en mi nación, loco! ¡La vida es una mierda! ¡Di que sí! ¡No! ¡Mi hermano! ¡Ni de coña, hermano! ¿Por qué? ¿Por qué me caigo ahí, tío? ¡Puta madre, loco! ¡Es jodido, tío! ¡Es jodido esta mierda, tío! ¡Me caigo, me cago en...! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Me calmaré! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en mi vida! ¡Es que! ¡El puto truco! ¡El puto truco, creo! ¡Me voy a arriesgar ahora! ¡El puto truco va a ser saltar, tocar y ir a la plataforma del tirón! ¡Me voy del tirón a la plataforma, tío! ¡Corre! ¡Corre, loco! ¡No! ¡Soy gilipollas, loco! ¡Soy gilipollas, loco! ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos, puto Mario! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Tranquilo, respira! ¡Respira! ¡Respira, Julio! ¡Respira! ¡Respira! ¡Respira, Julio! ¡Auxilio! ¡Me desmayo! ¡Siu! ¡Mi puta madre! ¡Mi puta madre! ¡La, la, 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 la... ¡A su pala! Casi me caigo ¡Ay, Dios mío! ¡Auxilio! A ver, ¿me vas a perseguir durante todo el mapa? Es para yo mentalizarme de que tengo que correr como si no hubiera mañana, ¿sabes? ¿Vale? Necesito algo para hacerme grande ya Necesito hacerme grande ya Ahí abajo está ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! Me llega a pasar eso, loco Y flipa la perra ¡Flipa la perra! ¡Que no me hace pequeño, joder! ¡Que me come entero, tío! ¡Hasta luego el nivel! ¡Que estoy a punto de un infarto, hermano! ¡Que estoy a punto del infarto, loco! ¡No! ¿Para una vida, loco? Llevo... ¡Para una vida, tío! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Si eres gilipollas, loco! ¡Seré gilipollas para una puta vida ahí! ¡Dos horas ahí! ¡Me cago en mi vida, tío! Me voy a arriesgar, ¿eh? Me voy a tirar ya desde aquí ¡Vamos! Me va a salir el corazón, loco Me va a dar un infarto Por pasarme este puto juego, loco ¡Que me va a dar algo, hermano! ¡Que me va a dar algo, Julio! Vale Muy bien Otro pasado Menos mal ¡Oh, oh, oh, oh! Me la juego, ¿eh? Me la... ¡Juego! 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 Y todavía no cantemos victoria ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre, loco! ¡Hostia puta! ¡Pff! ¡Pff! ¡No! ¡Pf! ¡Pff! Gracias.